En esta oportunidad vamos a ver pasajes, pues, cómo llegó Evo Morales. Evo Morales, pues, llegó hasta la Feria del Pescado en Vía Tunari. Evo Morales dio la bienvenida a todos los visitantes, ¿sabes? A esta Feria del Pescado 2024. También vamos a escuchar pasajes de la intervención del senador Leonardo Loza, quien mencionó que esta Feria del Pescado que se realiza en Vía Tunari es la más grande de Bolivia. Vamos a escuchar pasajes de esta nota. ¡Gracias! 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 Gracias, Amaro Slim, después de haber tocado una hora y media. No, solamente era una prueba de sonido. Muy bien, a toda la gente, por favor, vaya recobrándose. Eduardo, ya vamos a estar con la inauguración, ¿no? En un ratito más, en un ratito más. Acomódense aquí a las mesitas, ya nuestras autoridades están llegando. Así es que ya comenzamos. Con Amaro Slim, si nos vayan preparándose, por favor, porque con ustedes arrancamos. Y a los demás grupos también, bienvenidos a Vía Tunari. Gracias por visitar Vía Tunari. No se pueden ir sin probar una sirena, digo, un pescadito, ¿no? Un surubín, un tambaquín, un pacú, no sé. Y sin visitar algún centro turístico que tenemos acá en Vía Tunari. ¿Cuántos están con la cervecita, por ahí ya? ¡Salud, salud! ¿Cuántos están venidos? ¿Me dijeron que están venidos de Santa Cruz? ¿Alguien de Santa Cruz, por ahí? ¡Oruro! ¡Oruro! ¡Lapas! ¡La ciudad de Cochabamba! ¡Caramba, che, bienvenidos! ¿Cuántos están venidos por primera vez? ¿Alguien se venido por primera vez? Oye, ¿en serio, primera vez? No, no te creas, me he visto el año pasado. ¡Ah, tira, saludos, señoras y señores, bienvenidos! Y bueno, pues gracias también a nuestras autoridades que hoy nos están visitando, que están ingresando en este momento. Y vamos a invitarles para que puedan pasar acá, por la testera. Y gracias a la gente también, que bueno, pues ya está ingresando. Avisen, por favor, que ya comenzamos en unos minutitos más con el acto de inauguración de esta feria. A ver, vamos a reiterar un poquito cuál va a ser, bueno, la cartelera que tenemos para el día de hoy. Hoy tenemos la orquesta CBA, estará DJ Willard, Bohemia, Estel Marisol, la Champions League desde Argentina. Ya ellos están acá en Villa Tunari. ¿Quién es más? Cartel Cumbiero, Nítilo. País, muy buenas tardes, estamos en el municipio de Villa Tunari, con la respectiva inauguración de esta feria del pescado en su versión dos mil veinticuatro. Vamos a escuchar las palabras de la presidenta de las seis federaciones. A todos los visitantes quienes se han dado cita en este lugar, seguramente muchos también están en camino. Realmente es para poder hacer conocer desde acá lo que es la producción de piscicultores. Y realmente hoy el trópico de Cochabamba ha ido creciendo en la diversidad de producción. No solamente como municipio realizamos ferias, también realizamos en los diferentes distritos centrales a nivel de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. En ello mostramos la potencialidad que tenemos en producción. Por ejemplo, tenemos la cadena de producción de banano que hace una exportación hasta Argentina y otros productos. Realmente, día a día, nos seguimos dedicando a otras producciones para poder garantizar la seguridad alimentaria. Con esas pequeñas palabras, yo quiero decir que esta feria sea un éxito y que cada año siempre la llevemos adelante. Hermana alcaldesa, felicitamos a todos quienes están haciendo el esfuerzo y el sacrificio. También a todas las hermanas que están en los diferentes, están haciendo el servicio correspondiente. Y pues agradecerles a la concurrencia y que esta feria sea un éxito. Ayudarme a decir que viva el municipio de Villaturali. Que viva. Que viva la Feria Internacional del Pescado. Que viva. Que viva Bolivia. Que viva. Muchísimas gracias, hermanas y hermanas. Muy bien. Muchas gracias. Y gracias por los aplausos también. Seguidamente también vamos a... De esa manera estamos compartiendo a toda nuestra audiencia el acto de inauguración. Reiteramos lo que va a ser esta Feria del Pescado Villatunari 2024. Ahí podemos ver absolutamente ya el escenario que va a acoger varios grupos. Y bueno, de esa manera también tendremos la palabra del diputado Gualberto Arispe que visita el municipio de Villatunari. Quiero dar el saludo a nuestro hermano Evo Morales, a nuestra alcaldesa de Villatunari. Hermana María Eugenia, nuestra presidenta y la coordinadora de las seis federaciones. Un saludo a nuestro hermano, compañero Leonardo Loza, nuestro senador del Estado. Hermano Luis, nuestro asambleísta departamental. Hermano en representación del Comité Cívico. A todos quienes ya se han dado cita. En este momento entendemos que ya han llegado a esta veintinueve versión de la Feria Internacional del Pescado Villatunari. Una de las ferias más grandes en nuestra región. Hola, man. Por ello estamos acá acompañando a nuestra autoridad, nuestra alcaldesa. Quien se ha dado la tarea de organizar junto al comité, organizador seguramente. Simplemente queremos darles la bienvenida. Somos diputados de la región y por tanto esperemos que esto sea un éxito. A pasarla bien, a disfrutar todo lo que ofrece esta feria en sí. Con esas pocas palabras simplemente decirles gracias y que viva la feria número veintinueve, la Feria Internacional del Pescado. ¡Que viva! Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Pero también dice que a nosotros el senador Leonardo Losa está de visita también en Villatunari. Muchas gracias. Por favor, vamos a invitarle también para que pueda brindar algunas palabras de circunstancia. Senador Leonardo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludar al hermano Evo Morales, nuestro presidente nacional del instrumento político, nuestro presidente de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, además como ejecutivo de la Federación Trópico. Hermana alcaldesa, hermana María Eugenia, presidente de las seis federaciones, hermano diputado Gualberto, nuestro hermano Luis, asambleísta departamental, nuestro representante del Comité Cívico de la población de Villatunari. Muchas gracias por acompañarnos. A todas y a todos presentes en esta Feria Internacional del Pescado acá en el municipio de Villatunari. Es una de las ferias, como decía nuestro hermano diputado, más grandes, no solo de la región, sino del departamento de Cochabamba y a nivel nacional. Una feria que, por supuesto, hace 29 años atrás se ha creado, se ha venido organizando y consideramos hoy día es una de las mejores ferias que tiene, como decía, la región del Trópico de Cochabamba y, por supuesto, a nivel nacional. En esta feria seguramente se va a exponer no solo el pescado, tambaqui y otras variedades de pescado. Tenemos refrescos de distintas frutas que produce en la región del Trópico de Cochabamba. Somos una región definitivamente muy productora, inclusive de todo el país. Tenemos, como decía nuestra hermana ejecutiva, productos que producimos, que salen fuera de nuestras fronteras, en tema de banano, piña y otros. Somos una región muy rica en producción de cítricos y, por supuesto, gracias a las políticas en los 14 años que ha implementado el hermano Evo Morales, hoy en día esta región del Trópico de Cochabamba es una potencia en tema de producción de tambaqui pescado en esta región. Hemos avanzado, hemos hecho grandes pasos y creemos que esta feria se va a reflejar a ese nivel. Saludamos a nuestro hermano Evo que, en su gestión, haya fomentado la parte agrícola, producción, pecuaria y hoy en día nuestras ferias, en estos momentos que nuestro país se encuentra con distintos problemas de carácter social, de carácter particularmente económico, estas ferias, por supuesto, por supuesto, es una forma de reactivar nuestra economía, no sólo para la región del Trópico de Cochabamba, sino para todo el pueblo boliviano. Quiero saludar, para finalizar, a la hermana alcaldesa, no sé si está el Consejo Municipal, al equipo técnico que ha podido organizar esta linda feria, al comité cívico que está presente acá, nuestra Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, que sea éxito, buena hora a esta feria muy conocida, muy conocida y muy concurrida a nivel nacional, a nivel departamental y, por supuesto, a nivel de la sección del Trópico de Cochabamba. Muchísimas gracias, que nuestra feria sea un gran éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Leonardo. Gracias por estar en esta feria. Seguidamente también vamos a ceder los micrófonos y también pueda brindar algunas palabras de circunstancia al presidente y la coordinadora de las seis federaciones y también a nuestro hermano Evo Morales Saima, que hoy nos acompaña en esta feria, una de las ferias más grandes que tenemos en Cochabamba, bueno, y en el Trópico de Cochabamba. Vamos a recibir con fuertes aplausos, por favor, una vez más, al hermano Evo Morales Saima, presentemos nosotros hoy. Muchas gracias y un saludo a todos y a todos, hermana alcaldesa de Villa Tudari, hermano senador Leonardo Dosa, Adelto, nuestro diputado de Unión Unida, comité cívico, seguramente junto a vecinales, otros sectores sociales de la ciudad de Villa Tudari, en el Pana María, nuestra ejecutiva de la Federación de Mujeres del Trópico de Cochabamba, invitados especiales, visitantes, a su momento, al momento de llegar, se acercaron a algunos compañeros de Italia, a algunos del Perú, seguramente están visitando, bienvenido a Villa Tudari. Como decían algunos, hermanas y hermanos, esta feria ha crecido bastante. Me acuerdo hace años, era muy pequeño, aunque también me acuerdo, en la noche ya no era feria de pescado, era feria de cerveza. Claro, un fin de semana, como siempre, el pueblo viaja, se devierte, conocer la región, y saludo a la hermana alcaldesa, todos los equipos del trabajo, haber organizado esta clase de evento permanentemente. Esperamos, hermanas y hermanos que vienen del interior del país, de la ciudad de Cochabamba, también del exterior, disfruten los pescados. Hemos empezado a cambiar el rubro económico. Recuerdo perfectamente, antes era más chicharrón y chicha, y habrá el mes pescado, los días domingos. Claro, nunca olvidamos nuestro chicharrón sábado o domingo, pero va cambiando por una cuestión de salud, pero también por una cuestión de alimentación. Igualmente, bienvenido, felicidades, deseo mucho éxito esta feria, hermana alcaldesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Fueron palabras de la presidenta de las seis federaciones, Evo Morales, que también acompaña el gobierno.